Bienvenidos amigos a este top 10 de las motos más exclusivas del planeta. En este top se encuentran aquellas motos que han sido fabricadas de manera limitada y que existen pocas unidades en el mundo, y además se pueden conducir en calle. Si creen que hay otra moto que va a pertenecer a este top 10, déjenlo en la caja de comentarios. Gracias. Triumph Rocket X La Rocket X de la empresa inglesa de motocicletas Ryan es la versión especial de la ya conocida Rocket. Cuenta con un motor de 3 cilindros de 2.294 cc, con una potencia de 148 caballos de fuerza a 5.750 revoluciones, y un par motor de 221 Nm a tan solo 2.750 revoluciones. Debido a su gran motor, cuenta con un depósito de aceite de 5.9 litros, y tiene un peso en vacío de 320 kg. De esta motocicleta se fabricaron 500 unidades. Entonces se preguntarán, ¿por qué habiendo tantas motocicletas que solamente han fabricado 500 unidades, decidimos incluir a la Triumph Rocket X en este listado? Pues es por la peculiaridad que tiene esta motocicleta. Es una motocicleta de 2.294 cc, como se había mencionado antes. Y con esto cerramos nuestro Top 10 Honda CB1000R de edición especial La Maxi Naked CB1000R de edición especial fue lanzada en 2019 por la empresa japonesa Honda, con un motor en línea de 4 cilindros de 998 m3, una potencia declarada de 143 caballos a 10.500 revoluciones, y un par motor de 104 Nm a 8.000 revoluciones, con un peso de 212 kg. Y un escape SS Project creado por los mismos encargados del equipo de carreras de Honda. Solamente se construyeron 350 ejemplares de esta bella máquina, de los cuales 200 se distribuirán directamente en Italia. Es por ello que la CB1000R edición especial es la moto número 9 de nuestro Top 10. INDIAN SCOOTBOWER JACK DANIETS Era la máquina de lanzar entre la destilería de whisky Jack Danis y la compañía norteamericana de motocicletas INDIAN. Fue lanzada el 13 de marzo de 2018 con un motor B-Twin de 1.133 cc, con una potencia de 94 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones y un par motor de 98 Nm a 5.600 revoluciones, con un peso de 247 kg y algunos detalles en oro de 24 kilates. Solo se fabricaron 177 unidades de esta preciosa moto, es por eso que la SCOOTBOWER JACK DANIETS es la octava motocicleta de nuestro Top 10 de las motos más exclusivas. MV AUGUSTA RSV Número 1 RVS Número 1, de la prestigio de la marca italiana MV AUGUSTA, fue fabricada a partir de la ya conocida Brutale 800. Cuenta con un motor de 3 cilindros de 798 cm3, una potencia de 150 caballos de fuerza a 2.800 revoluciones y un par motor de 87 Nm a 10.000 revoluciones, con un peso de tan solo 160 kg, alcanza un top speed de 245 km por hora y una increíble aceleración, de 0 a 100 en 3.72 segundos. De esta preciosa máquina, tan solo se construye en 100 unidades para todo el planeta, es por eso que la RSV Número 1, de la marca MV AUGUSTA, está en el puesto Número 7 en nuestro Top 10. MV AUGUSTA F4 CLAUDIO La MV AUGUSTA F4 CLAUDIO es la última versión de la aclamada F4, en honor a su creador, Claudio Castiglioni, que en 1997 crearía la primera MV AUGUSTA F4 y ayudaría así al resurgimiento de la prestigiosa y exclusiva marca italiana. Cuenta con un motor de 4 cilindros en línea de 998 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 212 caballos de fuerza a 13.450 revoluciones y un par motor de 115 Nm a 9.500 revoluciones. Cabe resaltar que la versión de calle viene con tan solo 205 caballos de fuerza. Los caballos de fuerza adicionales se consiguen gracias a la creación de OSS Project de unos escapes de doble salida, quienes agregan la potencia extra a este motor. La moto pesa solo 183 kilogramos. Fue lanzada en el año 2019. Solamente salieron 100 versiones de este modelo. Es por eso que la MV AUGUSTA F4 CLAUDIO ocupa el lugar número 6 en nuestro top 10 de las motos más exclusivas del planeta. Icon Sheen La Icon Sheen fue lanzada en el año 2010 en honor al célebre piloto británico Barry Sheen. Cuenta con un motor Suzuki turbo cargado de 1.400 centímetros cúbicos, una potencia de 250 caballos de fuerza y un par motor de 180 Nm. Cada una de estas motocicletas fue ensamblada específicamente para cada uno de sus compradores. De esta preciosa máquina, tan solamente se fabricaron 52 unidades. Es por eso que la Icon Sheen es la moto número 5 en nuestro top 10 de las motos más exclusivas del planeta. ECOCE TITANEO Lanzada en el 2009 con un precio de 247.000 dólares, unos 793.000 millones de pesos, cuenta con un motor B-Twin de 2.904 centímetros cúbicos, entrega una potencia de 2.90 caballos y un peso de 200 kilos. De estas motos solamente se fabricaron 3 unidades, por eso que cuenta con el puesto número 4 en nuestro top 10 de las motos más exclusivas. NCRMHTT Presentada en la Exposición Internacional del Motociclismo de Milán, en honor al piloto británico y leyenda del motociclismo Mike Haywood, fue creada por Ducati y Estefano Poglio Polini, para celebrar los 30 años de victoria de Mike Haywood en el TT de la Isla de Mar. Cuenta con un motor Ducati de 1.200 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 130 caballos de fuerza. La motocicleta tan solo pesa 136 kilogramos. Fue lanzada al mercado con un precio de 100.700 dólares, que son equivalentes aproximadamente a unos 345 millones de pesos. Es por eso, y porque tan solamente se fabricaron 3 unidades, que la NCRMHTT ocupa el puesto número 3 en nuestro top 10 de las motos más exclusivas del planeta. NCRMHTT APRILIA RSV4X RSV4X de la empresa italiana de APRILIA, crea en conmemoración a los 10 años de la RSV4, montó un motor de 1.100 centímetros cúbicos en V, de 4 cilindros con una disposición de 65 grados, de 125 caballos y 165 kilogramos, fueron logrados gracias a la utilización de componentes como la fibra de carbono y el titánico. Fue lanzada el 2 de abril de 2019 y su pedido solo podía hacerse en línea. Cuenta con un nuevo sistema llamado No Neutro, en el que Neutro se encuentra bajo de primera y no entre primera y segunda, para así ahorrar tiempo y ser más rápido en cada vuelta, según APRILIA. De esta espectacular motocicleta, solamente se crearon 10 unidades, es por eso que la RSV4X de APRILIA cuenta con el puesto número 2, en nuestro top 10 de las motos más exclusivas del planeta. Kawasaki H2R La Kawasaki H2R, fabricada por la compañía Kawasaki Heavy Industries, fue lanzada en el salón de Colonia Intermot, en Alemania en el año 2014. Cuenta con un motor en línea sobrealimentado de 998 centímetros cúbicos, una potencia declarada de 310 caballos de fuerza a 14.000 revoluciones, y un par motor de 165 Nm a 12.500 revoluciones. Esta moto cuenta con autonomía aproximada de entre 15 y 20 kilómetros por galón. A pesar de que fueron construidas 20 motos de este modelo, tan solo dos fueron homologados para calle, uno se encuentra en Colombia y otro en Estados Unidos. Es por eso que la Kawasaki H2R cuenta con el primer puesto en el top 10 de las motos más exclusivas del planeta. Además de esto, la Kawasaki H2R cuenta con el título mundial de la moto más de luz del planeta, alcanzada alrededor de los 400 kilómetros por hora en tan solo 26 segundos. ¡Suscríbete al canal!